Pa' allá, pa' acá Vamos a bailarla Doble, ese, doble, ese, doble, ese, doble Vamos a bailarla, que se llama la rueda Solo niños malos, solo niños malos Ya llegó el rey, venga ese sabor Toda mi gente del mercado zapata, ya llegamos Venga ese sabor Eh, eh, doble, ese, doble, ese, doble, ese La banda de Bob Oswald, venga ese sabor Ya está grabando las cámaras de DCTV, papá TV El Gallo TV, grábale papacito Eh, 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 pa' allá, pa' allá Fotografía y video del rey, ya está con nosotros Desde Trascalitas, ánimos Todos los intereses de los torres son el aceleroncio De nuevo el cubenazo Se le enseñan aquí el chamorra Claudia Y lo dan ahora siempre con pirata Eh, 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 eh Desde Trascalita la Bella Para mí usan a mi compadre Charpes y los torres que velas Lo dice mi compadre, los famosos Charpes Somos los huero, los famosos matagatos Eh, 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 ya llegamos Ya llegó el caballo, todos los primos de los reyes Charpes, eh, 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 porque somos Somos a penas de taño, somos los niños malos El Broly, toda la gran familia mexicana La quinta avenida, el jefe de jefes El perro Monquiquis, ya llegó el caso Dicen, toque, canje, rana, ándale, lo veis El grillo, ya salgo los alos, el ratón El chérez, madre, grifo, ya llegó el payaso Es el güero borrego, el spider Y todos nos empantaron por un niño malote Eh, 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 eh Vamos a bailarla, seguimos haciendo trayectoria Donde quiera que vamos, haciendo historia Y ya que muramos nos llevarán en nuestra memoria Somos los callequeros, allá en la victoria Toda la gran familia mexicana es Javi Chepenzoni Eh, 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 eh Toda mi gente del mercado usa pasta Todos los compadres del sabor para ensamio El rollo, el huevo, el Daniel Ya llegó el marxito, ay, que aquelín El pedido es Fahín Ya llegó el que corio, y su gran amor El pequeño Gaeli del gozo Lupita Para las pequeñas ven y siempre con pirata Eh, 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 eh Vamos a bailarla, en la crisis de la vida Todos los manitos, ese niño maloso tesoro Los hijos de Alicia, Mauricio, Marlet Siempre para siempre Eh, 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 eh Yo no voy a montaña, no quiero otro Ni mucho menos muerta Lo que quiero ser solo para todos mis aigados Todos los chicos manda Este es San Juanito, Pinkies, Manalto Eh, eh, bueno chicos, banda La ZM Z, 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 Z ¿Dónde anda el muñeco? Que baila mi muñeco Eh, 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 eh Uno, dos y tres Ya llegó luego el barrio Huacauna Y otra vez para el mao, el oso Neymar Para Jorgin, para Neymar El Pinky, el Longy y el Matín que nos acompaña En esta noche para Dolce, Emily La Cuacha, Buda, Villegas, Jola, Ben